Vamos a probar esto desde el mío. Ah, la gran siete. Pero está bueno. Hablando un poquitito de eso, de eso, Patrick, voy a decir... Ah, ¿qué rechazamos de eso? Sí. No somos una gran cosa, tratamos de mantener un perfil normal. Entonces hay cosas que por ahí no están bien comunicar. Nos tocó una vez rechazar una propaganda de cigarrillo. Nos dio una idea de un videoclip y nos vamos junto a Tana y a Juanca. Ellos nos muestran el guión de la idea de ellos y nos encantó. Era un videoclip del tema, el solo. Nos dicen, bueno, esta es la idea y vimos, ah, bueno, buenísimo, un video que va a mostrar el puente, toda una cosa así del Ciudad del Este, Paraguay, imágenes lindas y turísticas. La gente del cigarrillo nos dice, no, ese guión no va, el guión es este. Nos trae un guión, loco, que era nosotros corriendo atrás de una mina en una fiesta. Sí. Y después le perseguíamos un auto a la mina. Y después la mina tira la cajetilla y nosotros paramos el auto y nos vamos por la cajetilla y era la cajetilla lo que queríamos. Sí. Te vas a hacer una publicidad para ganar unas lucas dentro de un mercado muy chico. Y otra vez quedas como un boludo, ¿me entiendes? Sí, la idea no se raba. Para comprar un bajo nuevo. Me parece bien que las marcas quieran poner plata en la música que uno está haciendo y porque es, qué sé yo, porque está bueno y qué sé yo. Ok, pero mantener un perfil, mantener una idea, no ir y ser cualquier cosa por estar ahí. Y por ejemplo, ahora me está recontra conocida la voz en el comercial. ¿Esto es música de ustedes, de La Gaseosa? Sí, de La Gaseosa sí, es música nuestra. Y bueno, y el control de la letra también tuvimos nosotros. ¿Es música original? Es música original, no es así. Y tuvimos el control de la idea. O sea, fue la primera vez que alguien nos dice, bueno, muchachos, nos adaptamos a lo que ustedes quieren comunicar, pero hagan su onda en esto. Perdimos en aquel entonces, pero creo que ganamos, ganamos hoy. Rechazar esa publicidad, porque nosotros dejamos de ganar mucha guita, pero ganamos una amistad con Juan que contaba. Nos llevó después a hacer siete cajas. A hacer siete cajas. Es importante elegir la idea. Yo le dije que no es la academia. ¿Recordás la época de elegir una idea, no un color? Sí, totalmente. Que veníamos haciendo hace muchísimo tiempo, comunicándose en la radio, juntos, la clameamos juntos, tiramos eso en un evento grande. Recuerda, te acordabas en esa calle. Totalmente. Hasta que vino un político y nos dijo, no, che, está buena la idea, no quieres sumarse. Y dijimos, no, no, podemos. Porque ahí mismo estamos matando lo que acabamos de hacer. En algún momento, pasa en todos los trabajos, que dejas de trabajar, a nosotros nos unió en algún momento estar en una misma emisora, hoy estamos distanciados. Yo siempre seguí la carrera. Y siempre me dio la sensación de que hay una búsqueda de identificación de Revolver. A mí lo que más se me viene a la cabeza, quizá, salvando las distancias, las distancias que los tiempos, un Patricio Rey, en el sentido de que hay una búsqueda de identificación con una clase social o con valores específicos. Hacer un revólver en la chaca, grabar en Takumbu, tener el soundtrack principal de la película, Siete Cajas. Hay una intención. O sea, siempre estuvimos buscando eso, ¿entendés? Hacer lo que nos gusta, pero que quede lo que hacemos, ¿entendés? Que tenga un significado, no solo hacer un disco y escuchar mi música y punto. ¿Cómo fue la carrera? ¿Está bien? Creo que estuvimos muy rápidos todo el mes. Es muy divertido cuando se está deslizando. Es muy deslizando, así que hay muchas deslizando. Y para una carrera, eso es mucho divertido. ¿Cuál fue tu mayor desafío? El mayor desafío fue probablemente estar acostumbrado a la búsqueda, porque nunca he jugado en la búsqueda antes. Así que todo fue muy nuevo. ¿Y sabías que podías ganar? Yo pensé, después de la carrera, que tuvimos un buen disparo. Pero después de la carrera, cuando nos volvimos a la primera, no estaba tan seguro. En la carrera y el evento principal, tuvimos que llegar de atrás, así que fue muy emocionante. ¿El próximo parque? El próximo parque para nosotros, no sé todavía. No creo que puedo ir a Barcelona, porque también estoy en Nascar, pero espero que sea muy pronto. Yo tengo un buen momento. ¡Vamos a la búsqueda! 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 No quiero tratar de luchar, pero me encanta el entrenamiento. ¿Eso es difícil, la carrera? Lamentablemente, la carrera era la tierra. Normalmente tenemos mucho más tarmac, y eso hace que los vehículos más controlables. Si, alguien me golpeó y acabo de romper la carrera en el primer turno. Así que no conseguí la carrera las 10 laps de la final, lo que me hacía muy decepcionado. He llegado aquí a Brasil y quería carrera y quería estar en el podio, especialmente en la parte superior, así que fue muy decepcionado tener un vehículo me golpear y hacer mi vehículo. ¿Cuál fue el mayor desafío en la carrera? El mayor desafío era la superficie. Normalmente tenemos alrededor de 70% de la carrera en nuestras carreras, y, infortunadamente, 90% de esta carrera era la carrera. Tienes un vehículo de carrera que son construidos para la carrera, no para la carrera. Así que, es bastante infortunado que realmente no pudieran darnos un curso que es típico de la carrera. Así que, hicimos el mejor trabajo que pudimos, pero es como coger en el aire cuando coger con estas carreras. Bienvenidos al Reporte Deporte, yo soy Mauricio Obera, y comenzamos hablando de la albirrojita. La albirrojita que juega el Mundial Sub-20 ya el próximo sábado. Jugamos contra Malí. Yo no sabía que este país jugaba al fútbol. Los otros dos países que integran este grupo son México y Grecia. Bueno, es que entre aprovechen este Mundial, porque sin lugar a dudas será el único que tendremos en los próximos años. Hablamos también de los partidos más importantes para el día de mañana. Tenemos el fútbol argentino que ya está llegando a esa etapa final. Nürnberg visita Atlético Rafaela. Bueno, necesita de una victoria y también de un empate que suceda entre River Plate y Lanús. River visita Lanús. River es el segundo en la tabla de posiciones. Y bueno, el equipo del Tata solamente necesita ganar y esperar un empate en el partido de Lanús y River Plate. Otros dos partidos también importantes tenemos mañana. Esto es por la Copa Confederaciones que arrancó hoy. Mañana tenemos dos encuentros realmente de alto calibre donde México recibe, o en este caso juega, ante Italia. Más tarde lo hace España frente a Uruguay. Dos partidazos para los fanáticos del fútbol que están de Paraguay. Y recordando a los cracks, hoy recordamos a Jeremy Gitab, el camerunés que alguna vez estuvo en Cerro Porteño. Jugó seis partidos. Jugó, es una forma de decir, porque estuvo del banco de suplentes. Y bueno, nosotros lo recordamos por este shortcito que estuvo utilizando en la época de Cerro Porteño. Y bueno, lo utilizó solamente para sentarse del banco de suplentes. Lo recordamos por esto nosotros, pero los dirigentes lo recuerdan por los millones de dólares que luego valió su venta al Chelsea. Con esto cerramos el bloque deportivo de mil kilómetros. No olviden seguirme en mi cuenta de Twitter. Nos reencontramos el próximo sábado. Continuamos con más a mil kilómetros del mar desde San Andrés, Colombia, con el artista militante político Carson. Escuchen su manifiesto. ¿Y entonces estás con el Pastor Raymond? Sí, hermano. Yo soy uno de los primeros convencionales para comenzar ese movimiento. Yo, yo, yo. ¿Y cuál es la ideología? ¿El por qué San Andrés está buscando la independencia en este momento? ¿Por qué? Si yo estoy en Uruguay. Sí. Y yo vengo a Uruguay, yo comencé a... Paraguay. 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 Esos son los mismos hermanos. Son vecinos, ¿cierto? Sí. Argentina, Uruguay, Paraguay son los vecinos. Si yo llego a Paraguay. Si yo llego a Paraguay. Yo llego a Paraguay. Y apenas yo llego a Paraguay, lo primero que yo quiero hacer. Y usted, Miguel Carson, le voy a dar a usted un sitio para manejar. Por ejemplo, la parte de los congresos. Tú manejame los congresos, por favor. Porque usted me trata los Paraguay. Igual como nosotros vivimos con ellos. Los tratamientos de Paraguay. Y yo llego a Paraguay y yo comencé a tratar Paraguay como yo quiero. No lo que los Paraguay merecen. Ya comenzó a llenar eso la isla de militares. Comenzó a militar la isla. Una de esas que tiene treinta y cinco kilómetros y tiene más de cien mil militares. En una isla tan chiquita como eso. Es demasiado militares. Comenzó a intimidar a la gente de militares. Y eso es por eso que nosotros estamos buscando la dependencia de eso. Porque nosotros no nos acostumbra eso. Nosotros somos un grupo de gente que nos acostumbra a Dios. Nosotros nos acostumbra a calmar, a paz, a amor. Nosotros lo hicimos antes. Quería uno y el otro. Muchos que yo fui a pasar a la casa de la mamá de ese señor. Porque yo soy mucho mayor que él. Yo paso a la casa de la mamá de él. Y yo viste a la mamá estar en el centro de la casa abierta. Y yo voy a hacer la casa de mis irmá. Y yo cierro porque no me voy a la ropa de mis irmá. Mi irmá tiene la ropa afuera. Se calma y está seco. Yo paso ahí. Está lloviendo. Y yo voy a la ropa de mis irmá. ¿Cuál es el movimiento, Carlson? Calcula. Ya desde que naciste, más o menos. Hace 15 años estamos atrás de ser dependencia. Hasta ahorita. ¿Cuáles son los pasos que piensan dar? ¿Qué pasos están dando? Primero estamos buscando autonomía. Cuando tú tienes autonomía, tú tienes... Todo el resto llega más fácil. Porque si usted pone autonomía, usted ponga, pone su... Pone su justicia, su ley. Nosotros tiene suficientes recursos. Tenemos todos los mejores mares. En Colombia no tiene playa. Número uno, Colombia no tiene playa. Nosotros tiene... Nosotros tiene suficiente turismo. Nosotros tiene suficientes mares. Suficientes pescados. Suficientes langostas. Suficientes caracoles. Nosotros no necesitan nada de Colombia. Todos los aviones, los barcos pasan aquí. Necesitan el agua de esta. Toca pasar acá. Todo eso es plata para nosotros. Y los colombianos. Usted se va a hacer guerra. ¿Qué posibilidades hay de llegar a un cambio que... Sin violencia? Sin... Sin general... ¿Cómo veo? Es un cambio. Porque los sistemas no son violencia. Y los colombianos llegan con las violencias añadidas por el cargo. Con tantas armas. Guerras. Barcos de guerra. Y nosotros no tienen ningún barco de guerra. Pero nosotros no más tienen... Y entonces, ¿cómo nosotros no vamos a vivir con ese tipo de gente? Nosotros no queremos ser ellos más. Nosotros queremos estar solo como nosotros está antes. Nosotros todos somos hijos de Dios. O sea, está el hijo de Dios. O sea, está el hijo de Dios. O sea, está el hijo de Dios. Lo quiero... Exacto. Miren, todos nosotros somos de la misma familia. Mis hermanos, mis primos y mi papá tienen ido con la tía de semana. Sí. Mucho gusto.